Santa Fe es una ciudad de eventos, es una ciudad que está marcada por el turismo y el turismo es mucho más que una industria, es una forma de vida y los santafesinos sabemos de la importancia y recibir visitas de esta naturaleza, de personas que conocen, que son influyentes a nivel mundial en términos de turismo para nosotros es muy importante porque necesitamos aprender, necesitamos saber, necesitamos escuchar y esto forma parte del aprendizaje. La pandemia puso freno a muchas cosas y los eventos fue uno de los elementos que más sufrieron, pero se va a recuperar, lo sabemos, la ciudad está preparada para esos eventos, hay que mirar hacia el futuro de cómo, hay que buscar nichos, el turismo tiene mucho de nichos, Santa Fe tiene mucho de esos y recibir especialistas que nos ayuden a pensar para nosotros es muy importante. Tocar tres temas básicamente, el primero una introducción a lo que es el sector a nivel global y su incidencia en las economías en los diferentes países, segundo vamos a hablar del lanzamiento del programa Embajadores y cómo las personas que están vinculadas directamente al gobierno de la ciudad, pero también al gobierno en general, tienen una incidencia muy importante en la captación de eventos internacionales y cómo ese sector se distingue de otros que también marcan, digamos, el día a día de generación de impacto a la economía, pero cómo el gobierno puede estructurar algunas medidas específicas y por fin, al final, un cierre en el cual vamos a explicar cómo deberían trabajar en conjunto como un gran equipo destino para lograr mejores resultados. El señor Intendente está apoyando toda esta actividad y a todas las personas que hace años que ven desarrollando el sector en la ciudad, entonces esperemos que sea muy bien y bueno, estoy muy feliz y además he visto cambios muy importantes en estas pocas horas que estoy acá de visita. Durante el 2020 hicimos el programa que se llama Reencontrarnos, que tenía que ver con el segmento de congresos y asociaciones para juntarnos con asociaciones argentinas, hicimos otro que se llama Incentivate con el Equipo País, porque tenemos un Equipo País, como decía Arnaldo Nardone, conformado por todos los organismos oficiales de turismo, por los buros que hay en Argentina y trabajamos también en el segmento corporativo. El objetivo es que a partir de ahora que ya empieza a llegar el turismo receptivo internacional, primero con los países limítrofes y después de todo el mundo, es ya posicionarnos para captar congresos internacionales y estamos trabajando muy fuerte para llegar a todas las asociaciones internacionales.